...sobre un tema que es candente, que no hay un día que esté en los medios de comunicación y que es un tema que es un sorteo de todas las áreas que este colegio tiene. Cuando nos comprometemos con el desarrollo profesional y cuando el colegio está con los principales restores en esos temas, es vital que el colegio tenga presencia en los procesos de discusión, en el análisis que contempla los temas de realidad económica y por supuesto en el proceso de toma de decisiones que también parte de personas que de alguna u otra manera son cercanas a este colegio profesional. Este es uno de los primeros aportes, de los tantos aportes en los que el colegio comienza a tener presencia, nos acompaña el presidente, está aquí don Horcicando, el que esperamos incorporar ahorita, de parte del Ministerio de Hacienda y tenemos un peso importante en ese proceso de discusión y de toma de decisiones. Quisiera además que una vez que tengamos la exposición podamos tener también aportes de parte de los que estamos aquí presentes y que la transmisión sirva para que tengamos una discusión sana, consensuada y sobre todo inteligente en los temas que son de suerte. Le cedo la palabra a la mesa principal y espero que sea de mucho provecho. Buenas noches. Muchas gracias, doña Sandra. A continuación, le cedo la palabra al señor don Alberto Lange. Él va a ser el moderador de esta actividad, para que él les dé las indicaciones y la manera en que nos vamos a trabajar. ¿Verdón? Buenas noches a todos. Realmente agradecemos que hayan acudido a la invitación del Colegio Profesionales, que me parece que de una manera muy atinada ha convocado a profesionales en ciencias económicas que son miembros del colegio y al público general a compartir las ideas, las experiencias y los puntos de vista de tres destacados profesionales, personas conocedoras sobre el tema que hoy nos convoca relacionados sobre la política fiscal. Sin duda alguna, hablar de la política fiscal en un contexto de crisis fiscal es un asunto sumamente delicado. Sin duda alguna, el que más se les trae. Es uno de los temas más delicados, más complejos de nuestra realidad nacional. Y por supuesto, la comunidad costarricense está pendiente de este tipo de discusiones, porque de alguna manera a todos nos toca. Tiene que ver con todos nosotros. Basta ver los diarios. Basta haber repasado un poco los... ...que ocupa un momento especial, un momento importante de nuestra discusión. Hoy hablaremos de un conjunto de temas que el Colegio Profesionales ha sugerido a los expositores. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la carga tributaria que enfrenta el país y aclarar ese concepto de alguna manera. ¿Qué relación tiene eso con el gasto público en cuanto a la calidad y la cantidad del gasto público? Sin duda alguna, estará también sobre la medida del concepto de la reforma fiscal y diferenciarlo de alguna manera de la reforma tributaria. Y por supuesto, el impacto que este tipo de reformas tiene en cuanto a aumento de impuestos, su reducción del gasto en una serie de conceptos como la eficiencia de los servicios públicos, la distribución del ingreso, el impacto que estas reformas tienen en la distribución del ingreso entre los ciudadanos, entre los habitantes del país, los incentivos que una reforma esta pueda tener en la generación de producción, pero también en el consumo y también, claro, qué tiene que ver en esta reforma las exoneraciones, que algunos grupos, algunas entidades económicas disfrutan. Y por supuesto que finalmente, cómo es que este tipo de reformas y cómo es que este tipo de políticas tocan nuevos grupos de interés. Porque, como decía hace un instante, de alguna manera, cuando hablamos de política fiscal, todos nos vemos afectados positivos, negativamente, y esto pesa sustancialmente. De tal manera que entonces, sobre la mesa redonda que hoy nos convoca, se ha pedido tratar cuatro aspectos concretos que voy a leer según lo que propuso el Colegio de Profesionales. La primera, acciones para aumentar los niveles de recaudación tributaria sin aumentar las tasas impositivas. La segunda es posibilidad de un plan de reforma del Estado para eliminar los gastos, sanar los pensiones chafrenses. La tercera idea, los altos y crecientes niveles de un delgamento del gobierno central. Cómo detener esta tendencia. Y el cuarto concepto que se propuso, cómo detener el gastar por encima de los ingresos en un plazo razonable, en un contexto de una asamblea legislativa fragmentada y mayoritariamente opuesta a más impuestos. Entonces, esta es una breve guía de lo que vamos a tener en esta noche. Vamos a tener una metodología que consiste, bueno, en lo siguiente. Luego, el saludo al representante del colegio, que ya tuvimos a la señora vicepresidenta. Después de realizarme una breve introducción. En un instante presentaré a los dos expositores que ya tenemos en la mesa. Y cada uno de ellos tendrá 20 minutos para hacer una presentación de fondo que ellos han preparado. Luego de eso, ustedes tendrán un momento para que puedan presentar sus inquietudes, sus preguntas a los expositores. Y por supuesto que, posteriormente, ellos procederán tanto a responder las preguntas a las cuales deseen referirse, como también a comentarios relacionados con las aseguraciones o afirmaciones de algún otro expositor. Y además de ir concluyendo sobre este tema. Terminaremos con un breve resumen o cierre sobre los conceptos que hayamos tenido acá. Con esto, vamos a hacer una breve presentación. Primero, don José Francisco Pacheco, Refinínez. Ustedes lo conocen porque también lo escuchamos dando los puntos de vista del Ministerio de Hacienda, en los medios de comunicación. Don Francisco Pacheco es economista con un pases en desarrollo económico por el Instituto de Estudios Sociales de la AIA en Holanda. Sus áreas de trabajo profesional se sitúan en temas sociales, fiscales y macroeconómicos. Ha sido consultor internacional para proyectos en más de 35 países del mundo, habiendo elaborado en iniciativas de diversos organismos multilaterales. Ha sido docente y un subdirector de la Escuela de Comunidad de la Universidad Nacional e investigador del informe Estado de la Nación. Actualmente funge como viceministro de Hacienda. Y bueno, ya tenemos, ya contamos con la presencia de don Epsi Kendall Bar. Ella es economista con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo, pose un posgrado en Ciencias Políticas. Ha sido consultor internacional. Es integrante de Diálogo Interamericano, de la Secretaría de Género del Fondo Mundial del Agua y Secretaría Ejecutiva del Grupo de Trabajo África y la Diáspora Africana. Fue diputada en el periodo 2002 y 2006. Y lo es, por supuesto, en el actual periodo del 2014 al 2018. Fue candidata a la vicepresidencia de la República en el año 2006. Fue candidata a la presidencia de la República en los años 2009 y 2013. Y fue también presidenta del partido Argentina. Entonces, sin este orden, ellos van a proceder a exponer. Y, por supuesto, pues arrancamos con don Francisco Pachérez. Gracias. 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 Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que me giró el colegio como afiliado, además, representante en este caso del Ministerio de Hacienda. Pues es una oportunidad valiosa para compartir con colegas, gente que está versada en la materia, gente que además se preocupa por la realidad nacional. Y abrir un espacio de diálogo donde se puedan encontrar no solamente áreas de concordancia, sino también temas de debate, me parece siempre muy apropiado. Ahí siempre fue un poco la vena académica a través de uno. Así que cualquier comentario, cualquier pregunta que ustedes consideren molesta o incómoda, nosotros que la hacen de igual manera, porque si uno tiene que aprender algo en la carrera profesional, es que si hay una observación que no concorda con su punto de vista, igualmente estamos siempre abiertos al diálogo y a la discusión. Así que, por ese lado, no se preocupen, sabiendo que el tema fiscal es sumamente debatible, y, bueno, genera tantas pasiones como lo puede generar un equipo de fútbol, un equipo de fútbol solo es a prisa, pero digamos que hay otros que también pueden hacer algo por ahí. Bien, aparte del colegio, eso que ustedes están aquí también para mí es motivo de mucho agradecimiento. Aprende tanto el que expone como el que está del otro lado de la barrera, y estoy seguro que en un tema, además, que es tan bien bonito, algunos a favor, otros en contra. Yo, inclusive, ahora que Rony hablaba un poco en la producción sobre los grandes temas que se planteaban, se me dio una gran pregunta de tantas que uno escucha en este debate, y es que efectivamente hay una crisis fiscal, y entonces a muchos se les paraliza el corazón de pensar que no lo sea, o que haya alguien que no lo considere como tal, ¿verdad? O es que estamos más bien en rumbo a una crisis fiscal, ¿existe ya, en este momento, o es algo que vamos a visualizar en un mediano plazo? Desde cualquier perspectiva que la veamos, creo que siempre, hasta lo que creemos que es así, tal vez no lo sea. Y eso es tanto lo interesante de estar en una posición que no existe. Y eso le doy también a una época, que ahí compartimos, digamos, yo sé que muchas de las ideas, y igual no puede darse ningún problema, no se genera ningún asunto especial por este tipo de cosas. Muy bien, yo les voy a dar una cuestión de, tal vez dos horas y media, tres horas, para aquellos que tengan otros planes, donde haremos un recurrido por lo que es la situación fiscal en el país, desde una perspectiva histórica, lo que tenemos hoy día, y también está planteando el gobierno como respuesta a la situación fiscal, sin ponerle la etiqueta si es o no crisis. Históricamente, la situación fiscal del país, la situación fiscal del gobierno central, ¿verdad?, porque hoy estamos hablando particularmente de la administración de las finanzas públicas desde el Ministerio de Hacienda, que es por la cual, digamos, nosotros tenemos ámbito de acción. Esto significa que hoy hablamos del gasto que ejecutan los ministerios, los poderes y los órganos auxiliares, además de unas partidas especiales que tenemos ahí, una que se llama deuda, y otra que se llama pensiones, ¿ok? En ese contexto, de lo que estamos hablando en términos generales, es de cerca de un 36% del gasto público. El Ministerio de Hacienda de Costa Rica es el ministerio más débil en cuanto a control del gasto que existe en América Latina, al menos de forma directa, ¿ok? Solo existe una administración, como le digo, cercana a ese 36%, o dos de cada tres colones de gasto público no están en manos, no están bajo supervisión del Ministerio de Hacienda en el contexto que siempre lo hemos entendido. Históricamente, les digo, lo normal es que el gobierno central presente déficit fiscal, ¿ok? Salvo... Vamos a ver si me pido esto para acá. No sé si puedo más bien. Salvo el periodo de 2007-2008, donde tenemos un superávit, no muy grande, y casi que podríamos llamar coyuntural por el incremento económico acelerado que tuvimos en esa época, lo normal entonces es que un gobierno mantenga déficits por debajo, ¿verdad? O en números, en números, otros. Entonces, ¿por qué nos preocupamos de algo con lo cual siempre hemos vivido? ¿Qué es exactamente lo que hace especial a la situación de hoy a la que hemos tenido, por ejemplo, durante los noventas o parte de los dos miles? En primer lugar, estamos ante una situación donde la carga tributaria se ha mantenido prácticamente inalterada como porcentaje del PIB, mientras que los gastos crecen a manera acelerada. Y entonces, lo que encontramos es que partiendo de un punto de equilibrio aquí por el año 2008, ¿verdad? se despegan, se despega el gasto, pero la carga, digamos que vuelve a sus niveles preauge. Esto es un momento especial, un momento típico, pero lo normal entonces es que mantengamos una carga que ha venido rondando entre el 13 y el 13.5 del PIB. ¿Ok? Bueno, y esto que nos lleva. Nos lleva a que por primera vez desde el año 80, el país experimente déficits primarios déficits primarios que no solamente son, digamos ahora, negativos, sino que vienen cayendo por sexto año consecutivo. Es decir, aquí lo que veíamos previo a este momento es justamente un by-bank, ¿verdad? Algunos años positivos, algunos años negativos, ¿verdad? El balance primario surge de restar ingresos y gastos expiriendo intereses, pero es a partir de este momento donde la cosa se pone más fea y es justamente después del año 2009 en donde el déficit se hace negativo y creciente además. Nunca habíamos tenido, vuelvo a los niveles de la primera finina, nunca habíamos tenido tantos años un déficit por arriba del 4%. ¿Ok? Entonces eso es importante verlo por ahí. Y claro, el déficit primario es como la yugulara, la que alimenta al final de cuentas algo que se llama deuda. Y entonces, de este 25% de deuda que teníamos en el año 2008, hoy andamos rondando el 40% a finales del año pasado con una expectativa de cerrar este año un 45-46% y el otro año estaremos cerrando con algo cercano al 50% de deuda. Las estimaciones del Ministerio de Hacienda son que en caso de no generar ninguna política de ingresos o de gastos en cualquier lado de la ecuación, el próximo presidente se va a sentar en una silla que va a tener un déficit cercano al 8% y una deuda cercana al 65% y el 70% del PIB. Con esos números uno puede decir bueno, y ahí es lo que se dio si realmente estamos en crisis como muchos lo han dado. Yo nada más tiro la platuleta y ustedes se pelean después, si o si no. el déficit actual es de un 6%. Van dando un 6% a final de este año y presupuestariamente está llegando casi a 7%. ¿Ok? La deuda va a estar en un nivel en 3 años cercano al 65%. Bueno, yo reviso la evidencia internacional y 65% está alejado del 90% que supuestamente era el estándar medio está muy alejado de la deuda en Estados Unidos de 110% y está muy alejado del 220% que tenemos en su momento. Entonces, yo hago la comparación ¿por qué me tengo que preocupar? Pareciera que no, que debe ser muy relax, ¿verdad? Que simplemente lo que tenemos que hacer es ir la peloteando y manejando el partido. El problema no está en el número chico, no está en la foto de él. El problema está en cómo lo vamos a ver dentro de 3, 4, 5, 7 años. Porque en realidad el tiempo, el tiempo político y el tiempo económico no están gratis de verdad como otros. Entonces, el gran problema está en la foto que vamos a tener en 4 años y en la foto que vamos a tener en 10, en primer lugar. Pero además hay un tema de costo de oportunidad sobre el cual digamos podemos reflexionar. y es que hoy día y es que hoy día por ejemplo solo el interés de la deuda pública de la deuda central de nuevo estamos pagando 3 puntos del PIB. ¿Ok? Es decir, solo en intereses presupuestamos el debo que el presupuesto en inversión pública que anda cercano a 1,5. pues hay un tema de costo de oportunidad país, hay un tema de uso alternativo de recursos, digamos que la clase número 1 en producción de la economía cuando uno lo comenzó a agarrotear en esto, ¿verdad? pero la estoy brindando, la estoy llevando a un tema de deuda que en ninguna instancia digamos uno le está beneficiando quizá al país. Nuevamente hay una discusión aquí detrás de qué hace que nos endeudemos, ¿verdad? Si es que nos estamos endeudando porque estamos haciendo deuda pública o nos endeudamos porque hay muchos conflictos, muchas cosas en las cuales estamos gastando la plata. Ese es un tema de discusión digamos sobre el cual pueden surgir preguntas. Entonces, ¿dónde está lo nuevo? ¿Los 6 años seguidos? ¿El porcentaje del déficit primario que ese es el que tenemos que atacar? El gasto corriente y los ingresos tributarios particularmente y esta deuda que se acumula y el monto de pagos crece. De hecho, si sumamos el pago de amortización y sumamos el pago de intereses estamos en algo que ha venido fluctuando entre el 8 y el 10% del PIB. ¿Ok? Vamos, pongámoslo en perspectiva. En pago de deuda amortización de intereses particularmente lo que estamos haciendo es y en pago de deuda tenemos el equivalente a lo que se gasta en educación y en pobreza juntos. ¿Ok? Esos dos rubros que son tantos necesitados políticamente, ¿verdad? Bueno, esos dos rubros juntos son más o menos lo que nosotros tenemos que dedicarle a la deuda pública. Entonces, hay una necesidad de ver las perspectivas más allá de la macroeconómica, más allá del tema eminentemente fiscal por el cual nos tenemos que preocupar. bien, aquí tal vez hago un paréntesis adicional. Cuando estudiamos las finanzas públicas es de una en el balance justo de los dos brazos que yo suelo mencionar. Es decir, las finanzas públicas bien o mal manejadas tienen un impacto macroeconómico, pero también hay un elemento de desarrollo que es fundamental y que es de poquísimo estudio nacional. A nosotros nos interesa mucho analizar las finanzas públicas porque nos preocupa el impacto, recordar tal vez en la época de hace 30 años pensar lo que ha vivido Grecia, etc. Y esto está claro, es decir, un mal manejo de las finanzas públicas nos puede llevar a un colapso, sobre todo si otros indicadores macro de la producción, etc., no es el apropiado. Pero hay un manejo de las finanzas públicas que es el que nos impacta a nosotros como ciudadanos. Ya donde quitamos el sombrero de jerarca, a mí me debe dar mucha cuelera, ciertamente, que no tengamos la posibilidad de generar obra pública, digamos, con la rapidez que deberíamos generar. Entonces, el manejo desarrollista, y ahora yo les voy a dar algunos datos que son bien complicados a veces de inferir, pero el manejo desarrollista de las finanzas públicas debe ser motivo de tanto preocupación como el impacto macroeconómico de un de ellos. ¿Bien? Bueno, rápidamente, para no cansarnos a ser mucho, ¿dónde está la parte más micro de la explicación del problema? La carga tributaria ha venido estancada como les decíamos en los últimos años, con razones de sobra para preocuparnos por un tema de legislación actual, que podrían recuperar muchos ingresos si la legislación fuera diferente. Y aquí no, recuerden que yo soy del lado del gasto, puedo caer bien o mal, pero soy del lado del gasto, el lado del encuesto se está fregado, compañero Fernando, sí, no le caiga a nadie, ¿verdad?, con ese tema, pero cualquier cosa que pregunten, tal vez en esa especificación, yo se las, tal vez no le doy la respuesta apropiada, pero es bueno saber, por ejemplo, aquí, el porcentaje del PIB de la carga tributaria lo ven prácticamente en la línea recta, pero lo importante también, de dónde vienen estos números. Ventas, no cambia a lo largo del tiempo, un poco de 300, precisamente porque no tenemos un impuesto de ventas, con algún tipo de valor agregado, entonces, si pudiésemos un impuesto al valor agregado, lo que nos va, el día permitir es que los servicios que hoy no están grabados, puedan ser sujetos de un impuesto, tema uno, y el otro, por ejemplo, es el tema de renta, que nosotros estamos recaudando cerca de 4% en renta, cuando al país de la OPE, por ejemplo, un promedio tiene entre 9 y 11%, ¿ok?, entonces, estamos a nivel de América Latina, también el impuesto renta es mucho menos superior al que recaudamos en Costa Rica, interesante, renta, uno supondría que en las épocas de audio económico debería también dispararse, 2008, y 2009, perdón, 2007 y 2008, aquellos picos que vimos, ¿verdad?, si ustedes ven, entonces hay un crecimiento explosivo, si hay una variación sustancial, pero no hay un crecimiento explosivo a lo que se veía antes, entonces, aquí hay un tema que se remite específicamente a la legislación y se remite específicamente a la firma en que hemos ordenado institucionalmente también el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, quiere, no se necesitan, visto de la edad superfectiva, más tasas para poder recaudar lo que se puede recaudar, y no, no estoy diciendo que desechamos la OPEA, pero hay un espacio de recaudación frueltaria que es exclusivo de la parte institucional, ¿qué hemos hecho para recaudar mejor?, por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, según lo cuentan adentro de los ricos, todavía está supuesto que los utilizados son hojas de Excel básicas para detectar a los posibles funcionarios, o ciudadanos que fueran evasores de impuestos, cuando hay todo un tema de inteligencia frueltaria que se puede usar para capturar más para buscar a la gente. Ahora, temas de evasión, ilusión y exoneraciones, que siempre están sobre el tapete. El caso, tal vez, es desgarrador, que no es la intención que vamos a llorar, pero por cada colonia que nosotros recaudamos, perdemos hilo en alguno de esos tres goles. Y la gente, entonces, siempre dice, bueno, ¿por qué no recaudan mejor? Es cierto que hay un espacio grande y posiblemente hay un tema de eficiencia administrativa al cual hay que poner la atención. Pero recuerden una cosa también, se crea la ley, se crea el impuesto, pero no necesariamente se crea el músculo para hacerlo. Yo no sé si alguno trabaja en administración tributaria, van a ir por esos rindos, pero, por ejemplo, hay un sentido perverso para que los funcionarios acusen a empresas que están sospechosas de devadir impuestos. Entonces, si José Pacheco hace un estudio y cree que la empresa X tiene que está devolviendo impuestos, él acusa, si la empresa hace una contra acusación, este funcionario tiene que defender los hilos, su situación y su patrimonio por vía propia, porque no se le puede poner un aludado que lo defienda ante las circunstancias. Entonces, hay incentivos perversos para que, aunque se cree la tasa, operativamente mejor nos retiramos antes de que nos haga nada. Bueno, y hay muchos mitos alrededor de esto en otras áreas. Exoneraciones, por ejemplo. Volémosle las exoneraciones, nadie deberá tener ese privilegio. Bueno, cerca de 3, 3.5 puntos del TIR de exoneraciones son por canasta base. Pues, cuando decimos volémosle las exoneraciones, hay que borrarse las exoneraciones de la canasta base. ¿Ok? Pues, hay que tener un poco cuidado, como les decía, porque muchas veces gran parte de las ideas que nosotros subimos no se hacen con ponerle números a eso que estamos diciendo, solo que son frases que suenan bonitas, son frases que de alguna manera emocionan, ¿verdad? Otra vez volvemos. Vivas a prisa, ¿verdad? Entonces, no me puedo decir de muchas formas, pero hay algunas que lo motivan a uno a plantear la fe. Yo no sé dónde va a vivir, pero bueno. El gasto. El gasto es, obviamente, que está siendo sujeto, digamos, de un escrutinio público bastante fuerte. Volvamos a lo mismo. ¿A quién estamos incorporando el gasto de las instituciones autónomas? Solamente de los ministerios y de los poderes. Lo podemos ver desde diferentes perspectivas. Gasto público en salarios y en transferencias son muchos de los más importantes. Interesante, las transferencias son tan grandes como la planilla y crecen en un grupo muy parecido. Por eso es que ustedes ven que para este año la planilla va en el 2014, la planilla es un 7.4 del PIB, las transferencias son un 7.6. Tienen ya un peso importante. Sobre todo si ustedes analizan el puro inicio del periodo que aquí estamos viviendo. 5.5 llega a 7.4 y de 4.6 salta a 7.6. ¿Ok? Demuneraciones. Hablamos de demuneraciones. Yo puedo usar el análisis de las remuneraciones públicas. ¿Verdad? Yo en el central pago las menores de demuneraciones de todo el sector público. Inclusive por encuesta de hogares la diferencia entre un profesional público y un profesional privado es de 15.000 colones según encuesta de hogares. Lastimosamente uno cuando reporta por encuestas su ingreso tiende a reportarlo. Entonces los datos pueden ser más complicados. Pero en esa perspectiva ¿qué pasa? ¿qué pasó para que nosotros pasáramos de este 5.5 que ustedes ven que está relativamente estable en el tiempo a este 7? Si está estable si lo comparamos respecto al PIB y que es explosivo si lo comparamos respecto a la inflación. Usted puede usar el argumento que quiera para hacer el análisis cualquiera que le interese si usted quiere defender la masa salarial posiblemente diga mire crecemos al mismo ritmo de la economía si usted dice no crece por encima de la inflación entonces está todo lo que le interesa es decir mire estamos viendo al piñazo. Cualquiera de los dos números le sirve para eso somos economistas ¿verdad? Para usar los números muchas veces a placer. Entonces ¿qué pasó aquí? La historia lo que nos cuenta es que en un periodo de crisis y post crisis el gobierno de los cararios decide aplicar una política anticíclica ¿verdad? en ese momento y entonces una de las medidas que toma es implementar la planilla ¿verdad? y en paralelo aplica un ajuste por percentil 50 que por aquel momento se hace un estudio de los salarios y se detecta que el salario del funcionario público que en el gobierno central está por ahí del percentil 25 y según la normativa cuando usted hace un estudio de estos y se da cuenta que los salarios están por debajo tiene que hacer el ajuste correspondiente bueno resulta ser que aparte de la planilla se hace el ajuste asumiendo que el ajuste se le hace a cerca de 100.000 funcionarios públicos pero también hay normativa que dice que si usted le ajusta a los profesionales se le tiene que ajustar a los docentes entonces el ajuste inicial que era de 100.000 pasa a ser de 50 50.000 personas por ahí ¿ok? yo diría en ánimo de tratar de ser lo más balanceado posible y entender la situación que si bien es cierto que gran parte del problema fiscal de hoy se genera yo creo que es importante cuando uno está en la cilio ser honesto en otras cosas qué tantas opciones tendría el gobierno para poder aplicar política anticíclica en ese momento en un país donde no se hace obra pública en un país en donde según crédito público por ejemplo no hay menos de 36 meses para generar un proyecto nuevo financiero por organismos internacionales yo sé que es complicado para mí la política fue mal aplicada en el sentido de que creó de que creó plazas fijas crea empleo ¿verdad? pero a la vez yo creo que sería bueno razonar qué tanto se podía hacer en ese momento en un momento de crisis porque yo lo está diciendo alguien que está en el partido contrario pero creo que es ciertamente muy complicado muchas veces para que también a uno lo entienda poder decir mire es que el cabrón se fue de maje ¿verdad? lo pudieron no, no, no en el momento histórico la situación particular que estaba no había tampoco mucha chance de hacer política anticíclica entonces ciertamente la planilla de presión la planilla yo hubiera digamos hubiera pensado que el ministro de Hacienda en ese momento y las circunstancias que tengo hoy no las que tenía en ese momento la persona que estaba ahí hubiera pensado que lo mejor era crear proyectos específicos en cargos en plazas por caso definido y una vez que pasaba la crisis van para afuera ¿verdad? como que pero pero digamos no sabría decir por qué no se dio ese razonamiento así en todo caso la planilla si es uno de los elementos que eleva en riesgos de manera permanente vamos con otro transferencias ¿cuáles son las transferencias? las tres transferencias grandes nosotros en planilla gastamos cerca de 2.3 billones de programas ¿alguno tiene una idea de cuál es la planilla del gobierno central? tamaño de planilla ¿por dónde anda? ayer estaba en el banco central hice la pregunta y regalaba una anualidad por eso pero en el banco central el salario quiso entonces no le sirve mucho tampoco el salario en la ganancia ¿cuál es la planilla del gobierno? ¿tienen alguna idea? ¿no? ¿no? bueno nosotros andamos entre 130 a 135 mil plazas de las cuales andan ocupadas siempre como 125 mil 127 dependiendo del momento que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a cerrar, yo no sé si alguno está metido en esas, podemos cerrar Presidencia, el Ministerio, no el Presidente por lo menos, ¿verdad? Presidencia, podemos cerrar MEIC, UNICIP, COMEX, Planificación y Vivienda. Cerramos seis ministerios y nos llegamos a dos mil plazas. La simetría en los recursos es tan grande que de los ochenta mil funcionarios del Ministerio de Educación, esos ochenta mil contrastan con cien, ciento diez que tiene COMEX y otros ciento veinte que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Ok? Entonces hay una brecha muy grande y de aquí incómodo. Conclusión, si quiero reportar gasto por el lado de la planilla, tengo necesariamente que echar maestros, jueces o policías. Ahí les dejo el número para que se peleen, a mí no me entren, me metan en broncas. Veámoslo por otro lado. El gasto del gobierno central es fundamentalmente social. Claro, aquí tenemos educación, setenta por ciento del gasto del gobierno tiene naturaleza social. Que ahí fundamentalmente estamos hablando, en este caso, de casi ocho puntos del PIB en educación y cerca de dos puntos en lucha contra la pobreza para poner dos de los rubros más grandes. Es decir, diez puntos están explicados. De los veinte que genera el gasto, diez puntos están explicados en esos dos. Además, el tema de la rigidez del gasto, con la cual hemos conversado, algunos dicen que es más, algunos dicen que es menos. El cálculo estándar que hace el Ministerio de Hacienda es que solamente cinco de cada cien colones son aptos para ser modificados de alguna forma. Es decir, cuando yo hago un presupuesto, prácticamente entro con las cosas que por ley fijas tengo que definir en el presupuesto para cumplir la ley y de eso, eso sumado a deuda y a planilla me suma 95 por ciento del gasto. Entonces, poder bajar, por ejemplo, viajes al exterior, sí, es una medida sana en el sentido de abuso, uso o abuso de los recursos públicos, pero desde el punto de vista fiscal no me genera grandes perdidas. Además, inclusive cuando vemos números muy grandes, por ejemplo, el gobierno central presupuesta más o menos 17 mil millones de colones en compra o alquiler de computadoras. ¿Ok? 17 mil millones en la bolsa del viceministro de Hacienda se vería excelentemente bien. ¿Cuánto se imagina uno llegar a tener eso? Difícilmente, ¿verdad? Bueno, para el gobierno 17 mil millones no es ni el 0.05 por ciento de su presupuesto. Pues eliminamos la compra de computadoras del todo y ni aún así logramos tener un ajuste importante. Por los datos que les daba anteriormente. Calidad del gasto. Este es también otro tema que a veces nos hace acongojarnos. Se lo voy a pasar rápido porque me está presionando el árbitro y entonces, lastimosamente, no podemos hablar más. Problemas del gasto. La parte desarrollista de las finanzas públicas la necesitamos también encontrar acá. El Ministerio de Hacienda no se puede dedicar solamente a controlar el déficit. Tiene que ver cómo impacta por cada colón gastado la vida de todos nosotros. Entonces, presupuestamos pero no gastamos. Gastamos en cosas que no generan valor. O gastamos pero los resultados no nos satisfacen. Mito y realidad. El mito es que el gasto público es ineficiente y no hace nada. Eso es falso. Bueno, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de comer en comedores estudiantiles. ¿Cuántos niños van a comedores estudiantiles por día? ¿Uno sabe? ¿Sí? ¿Doscientos, cincuenta, trescientos? ¿Mil personas? ¿Cinco mil personas? ¿Cinco mil personas? Son más de 700 mil niños que a diario van a comedores estudiantiles. Y son doscientos, cincuenta mil becas que se distribuyen por mes, cien mil pensiones con cargo del presupuesto del régimen no contributivo. En números, en el estado de la acción, las digamos, las transferencias pueden estar evitando uno o dos puntos de pobreza. No está nada mal para hacer un solo programa, particularmente las becas. Pero entonces, ¿por qué hay esa sensación de que no logramos nada? ¿Será porque lo que tenemos ya vive con nosotros? Y entonces, claro, cuando lo quitan, sí lo siento, pero cuando lo tengo, no lo noto, ¿verdad? Es como un buen hombre, una buena mujer, diría uno, en la vida cotidiana. Bueno, posiblemente, pero en realidad el gasto no es tan ineficiente. Pero sí hay una preocupación en general del costarricense. En un estudio que estábamos haciendo justamente para el tema OCDE, 60% de los costarricenses creemos que el funcionario público no le genera valor agregado a la sociedad. Y el número es muy alto, el número es muy complicado, el número nos tiene que llamar a reflexión, ¿verdad? Claro que yo puedo entender, hay una campaña alrededor de muchos de estos temas, tiene que ver mucho con la economía política detrás del gasto público, pero también no podemos ocultarnos y decir, no, estamos sobrados, ¿verdad? Es decir, como nosotros no hay nadie. Y yo creo que hay que saber balancear esto y saber entender la ecuanimidad del análisis. Ok. La línea azul es, aquí está, la línea azul lo que me dice es protección, el gasto en protección social va creciendo, la línea roja es el nivel de pobreza. Hace prácticamente 20 años en donde no hacemos progresos sustantivos. Este sí es desgarrador. El Ministerio de Educación está recibiendo 7.75 puntos del PIB en gasto, en presupuesto. Y el número que está ahí, 60% de los estudiantes que hicieron la prueba PISA no lograron pasar el nivel básico de matemática. Entonces, ahí hay un tema de calidad. Posiblemente tenga que ver con un tema de administración financiera más que de recursos. Es decir, tal vez es un tema de cómo estamos distribuyendo esos recursos de MEP y no tanto en el volumen de recursos que le estamos asignando. En los programas sociales, un 22%, y de hecho los números pueden ser más grotescos, algunos datos lo que me dicen es que entre un 20 y un 45% de los programas sociales le dan el beneficio a gente que no es pobre. Es decir, gente que en realidad está recibiendo una beca, pero que su nivel de ingreso ya está por encima, al menos del promedio nacional. Y este también, este se me olvidaba, cerca de la mitad del presupuesto de infraestructura no se ejecuta en un año. Y estos son los problemas de los cuales estaba hablando la Contralora y que también se han expuesto en otros foros. El gobierno central casi no pone plata en infraestructura, apenas un y medio por ciento del PIB, no es mucho. De ese 1.5 ejecuta el 55%, punto 9. Y de ese 55% o de ese punto 9, cuando usted limpia lo que realmente hizo, más o menos es .5, .6 que es realmente infraestructura productiva. Es decir, si yo levanté, digamos, una oficina especial para el Ministerio de Hacienda, el viceministro puede estar ahí con su tele y todo, eso es infraestructura, pero difícilmente alguien la vea como la gran obra del gobierno. Entonces, tenemos un gran problema de ejecutar y además de saber ejecutar en qué. Esto lo hacía para reflexionar, vámonos a la agenda, la propuesta del gobierno. La propuesta tiene como dos grandes grupos, lo administrativo y lo más de índole legal, normativo, y dentro de ellas hay tres cosas. Uno, hay proyectos que lo que hacen es, sin alterar las tasas, darle más herramientas a Hacienda para trabajar. Un poco el proyecto de fraude fiscal que se discute en estos momentos, ahí se deben de estar agarrando el pelo los compañeros con los diputados opositores, que no, los opositores al proyecto al menos. Contrabando se acaba de aprobar, recuerden, para ser contrabandista, hasta hace unos meses, yo tenía que pasar de manera ilegal 50 mil dólares o más. Es decir, si yo pasaba un trailer con 49 mil 950 dólares, no se consideraba contrabando. Además que era muy fácil, si yo traía 200 mil dólares en mercadería, pero lo pasaba en cuatro containers o cinco containers diferentes, eso no consideraba como contrabando. Entonces, ahora hay una legislación un poquito más moderna que nos va a permitir hacer algo de trabajo por ahí, particularmente también en materia de comercio justo. Lucha contra el fraude y exoneraciones. Voy a irme al de ingresos, antes de entrar al de gasto, porque aquí tenemos el proyecto de personas jurídicas, que este año nos iba a generar entre 40 y 45 mil millones, la sala cuarta en la Lula por un tema de procedimiento, eso significa que el próximo año no pudimos presupuestar 45 mil millones para temas de seguridad y Ministerio de Justicia. ¿Ok? Este es uno que se quiere recuperar. IVA, que es la médula de la propuesta fiscal en cuanto a generación. Si el IVA no se aprueba, para nosotros, sencillamente lo que habremos hecho es paliar la situación. El IVA con dos puntos nos estaría generando 1.5 del PIB. Y esto que Costa Rica tiene de los IVAs más, o de las impuestos de ventas más pequeños de América Latina, ¿verdad? Ya prácticamente todos andan por encima del 15 o 17% y en Europa andan por encima del 20. Nosotros lo mantenemos todavía en 13. Y el impuesto de renta también en el expediente, 19 mil 679. Les quedo debiendo los detalles precisamente por mi poca expertise en el tema. De gastos sí le puedo hablar un poco más, al menos de lo que hace Hacienda. El proyecto, hay tres proyectos en realidad, aquí no cuatro, no se está poniendo todos. Caja única, pensiones, que ya las expliqué en su contexto. Se va a presentar el proyecto de regla fiscal, fecha en diciembre. Le vamos a invitar a varios diputados también. Regla fiscal, que lo que hace es normar y sancionar a aquellos, sería casi ministro de Hacienda, u otros agentes políticos, que se salten la estabilidad fiscal. Aunque esa pregunta que hizo Ronnie ahora es bastante cabrona, claro la vamos a poder detallar con más razón, pero la regla fiscal es una normativa que le dice al ministro de Hacienda más o menos cómo puede hacer, cómo puede asignar recursos que la sociedad no quiere que se asigne. Vamos a verlo después. Y también está el famoso proyecto de empleo público, que lo maneja Hacienda, lo maneja el Ministerio de Comunicación y del cual habrá pronto un proyecto que ya fue anunciado en materia regular las anualidades. En el caso de caja única, para ir cerrando, el problema de bienes en que la forma contable de registrar el gasto está así. Vamos a ver. Hay una institución que se llama, otra vez José Pacheco, que recibe transferencias del gobierno. Entonces, en septiembre, yo le transfiero a José Pacheco 100 millones de colones. Cuando yo hago eso, por medio del sistema de caja única, yo registro haber hecho un gasto, una erogación, y por lo tanto, el déficit o el gasto total crece y el déficit va a crecer también. La institución que recibe la transferencia dice, no la voy a usar todavía. Entonces, hago la transferencia, pero queda acumulada en ese gran fondo que se llama la caja única, con muchas cuentas individuales, pero esa institución entonces dice, este año no la uso. El otro año, yo le tengo que volver a hacer, por ley, una transferencia, y la institución dice, tampoco la voy a usar este año, o no la uso completamente, y ahí voy acumulando cosas. La caja única del Estado más o menos maneja 750 mil millones de colones. No todo es aprovechable. Una parte de este fondo, tan grande, que ha venido acumulando superávit por muchos años, son cosas que se van a tener que ejecutar en algún momento. Yo contraté un consultor en octubre, le tengo que pagar en marzo, entonces, esa plata, por ser transanual, la guardo para ese momento. Pero hay más o menos 250 mil millones de colones de superávit libres. Es decir, platas que tienen las instituciones, como pongámosle decir, derechos que tienen las instituciones, acumulados a través del tiempo, que no han usado, y que seguirán acumulando si yo le sigo transfiriendo plata. La ley, la ley lo que va a permitir es hacer un poco, un intercambio más estratégico para Hacienda. Es decir, si usted tiene 100 millones en su cuenta, use esos 100 millones, y después viene y me pide más plata. Esa es como la lógica. Aunque tiene sus restricciones de índole legal, digamos, la lógica del proyecto es justamente esa. Y si después de dos años usted no ha usado esa plata, es simplemente porque de verdad no la ocupa y viene para acá, ¿verdad? Porque la casa gana. Recuerden que muchas de las cosas que hay que hacer aquí en cuanto a transferencias ya son por... ...legal. Al MEP no le puedo dar un monto menor como porcentaje del PIB del que le di este año. Si este año le di 7.75, el otro año le tengo que dar al menos 7.75. Tengo que dar por combustible las transferencias, por ejemplo, al Conavi, Bravo, todo lo que tiene que ver con las instituciones que están beneficiarias del sistema del impuesto único a los combustibles. Tengo que darle al PANI el 7% del impuesto de renta. Tengo que darle más o menos poco más de 500.000 el equivalente a 500.000 salarios base de la administración pública, ¿verdad? Al fondo FODESAF. Usen o no usen la plata, hay que transferirlas por ley. Y además, en los últimos 15 meses, por ejemplo, nos hemos encontrado dos o tres legislaciones adicionales que crearon gasto que nunca se ejecutó la ley y que la Sala Cuarta nos dice hay que comprar a darles plata. Entonces, todo esto que les conté, salvo el impuesto único a los combustibles, todo esto se creó sin una correspondiente partida de financiamiento. Y es un poco, ¿verdad?, que no hacemos usualmente en casa. Bueno, algunos muy endeudados tal vez sí, pero al gobierno sí hemos sido capaces de crearles obligaciones sin darle la plata. Entonces, después de todo este marco, tratando de ser lo más crítico posible de nuestra propia labor, y de la labor histórica o de los retos que tenemos, el gobierno le ha planteado, digamos, que para salir de la situación fiscal tenemos que aprobar al menos estos ocho proyectos con algunas medidas también en la parte administrativa. Hubiera sido bueno hablar de presupuesto por resultados y de compras públicas. Lo importante de esto es, tal vez a manera de reflexión, uno, el gobierno ciertamente ha tenido un rol preponderante en la institucionalidad y en el desarrollo del país. Nadie obtiene una mortalidad infantil y aunque esto fuera de Hacienda, nadie tiene una mortalidad infantil como la que tenemos hoy día si la caja del seguro social fuera totalmente ineficiente. Los números son claros. La mortalidad infantil en Costa Rica es más baja que en los Estados Unidos. ¿Verdad? La esperanza de vida nuestra es cercana a los 80 años, mayor que en Estados Unidos que gasta un 15% del PIB. Entonces, algo tiene que estar haciendo bien la caja también para que los resultados sean interesantes, sean bonitos. Podemos tener listas de espera y yo entiendo que eso nos enoja, pero no es cierto que las finanzas públicas o el gasto público no sirva para nada. Sí hay efectos. Tenemos un nivel de alfabetismo del 97%. Tenemos niveles de pobreza inclusive bajos, pero entonces la insatisfacción tal vez deviene del hecho en que últimamente no vemos los resultados en las exigencias que la sociedad demanda. Ya no es suficiente saber leer y escribir. Ahora yo quiero saber usar una computadora. ¿Verdad? Ya no es suficiente simplemente que los niños no se mueran o que no tengan poliomielitis o alguna de estas enfermedades tempranas. Lo que yo quiero es que usted me opere en el siguiente mes cuando yo tenga una dolencia. Entonces, la exigencia de la sociedad es más grande. El gasto público ha ayudado a que el país progrese, pero definitivamente estamos en un punto de quiebre en cuanto a las finanzas públicas y en cuanto al funcionamiento del Estado. Yo creo que es importante rescatar eso. Hay opciones de mejora, obviamente, pero importante que pensemos en esto que les digo, ¿verdad?, de lo que históricamente hemos logrado hacer. y el otro es el factor tiempo y la situación fiscal y con esto les dejo el pelo más parado. El gobierno puede maniobrar el déficit fiscal de manera irresponsable en los siguientes años. Si quiere, no hace mucho, toma la pelota, se baila a los dos o tres de la liga, ¿verdad?, usualmente hacen un jugador del sapriza, ¿verdad?, especialmente el domingo pasado, y mantiene la pelota ahí. Termina el partido, se la entrega al siguiente jugador y el siguiente jugador va a venir con un 8% de déficit porque tenemos que seguirle dando a educación de forma creciente, tenemos que seguirle dando a pobreza, tenemos que seguirle dando al PANI, tenemos que seguirle dando a las municipalidades. El próximo presidente se sienta con un 8%, el próximo presidente se podría sentar con hasta un 70% de deuda, les decía. Pero lo más interesante es que el ajuste fiscal que vamos a ser necesario en caso de que ahora no se solucione es más estrepitoso. El Banco Interamericano de Desarrollo hizo el trabajo junto, y el Fondo Monetario también nos ha ayudado, de establecer que para mejorar las finanzas públicas tenemos que hacer un ajuste de 3.75% del PIB. Si las circunstancias no cambian y el próximo presidente viene, se va a sentar para tener que hacer un ajuste de 6% del PIB. Es decir, el hachazo al IVA ya no sería de dos puntos. El cálculo nuestro es que en esas circunstancias necesitaríamos un IVA de 18% para que la situación fiscal del país digamos, retome la senda de sostenibilidad necesaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Francisco Pacheco, doña Epsi, por favor, nos puede acompañar para escuchar su parte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Me toca el segundo y entonces espero no aburrirles demasiado. Pero, en realidad, yo quería hacer un abordaje. Ya José Francisco me ha ayudado un poco en el tema del contexto. porque yo creo que tenemos una discusión fiscal en Costa Rica que yo he llamado reforma fiscal en Costa Rica una necesidad impostergable en una discusión interminable porque la verdad es que tenemos una discusión interminable sobre la situación fiscal del país. Y es una discusión interminable porque yo hace 12 años fui diputada hace 12 años y participé en una comisión mixta de reforma fiscal estructural. Hace 12 años el diagnóstico era más o menos como este y hace 12 años no hacemos absolutamente nada. entonces y de alguna forma yo creo que el debate y el análisis de la situación y yo quisiera plantearles algunos temas que son relacionados con con la situación pero es como repetir lo que todo el mundo sabe y principalmente en este en este colegio de profesionales en ciencias económicas. quiero agradecerle la invitación quiero agradecerle la invitación para que para poder profundizar en un diálogo de una realidad en la cual más o menos todo el mundo dice que es necesario hacer la reforma pero nadie quiere pagar las consecuencias. Yo creo que aquí yo les pregunto quienes creen que la situación fiscal requiere solución levanten la mano la inmensa mayoría va a levantar la mano pero luego este cómo se paga y van a decir todos por qué cada uno de nosotros no debe de pagar porque su situación particular no les permite hacer mayor sacrificio. Yo quisiera plantear el tema de que esta es una discusión que debería de incorporar a todos los sectores a mí me pareció que una de las ideas más novedosas del proceso de discusión fiscal del año 2002 2006 fue que lo hicimos desde una comisión mixta y sentamos al sector empresarial y sentamos a los sindicatos y a representantes del sector productivo porque la discusión en sede legislativa cada vez es más difícil no solamente por la amplísima diversidad de actores políticos sino porque también está esa sensación de que nunca estamos en el quicio del precipicio siempre hay un periodo más para darnos un chance el contenido va a ser este el contenido un poco la realidad fiscal lo heredado otro la administración tributaria y algunos de los instrumentos los gastos los ingresos y la necesidad de un diálogo que en realidad es lo que yo quisiera que iniciáramos en este proceso yo realmente creo que uno de los temas más importantes de la reforma tienen que ver con lo que ya lo que ya hemos planteado digamos hay una elevada evasión y ilusión yo realmente siendo del poder ejecutivo jamás habría dicho que este yo soy del poder legislativo pero jamás habría dicho que hay tanta ilusión y evasión como la plata que recaudamos porque eso es un desincentivo total para una reforma tributaria porque de alguna manera lo dijo José Francisco todo el mundo dice bueno si sabemos que es de ese tamaño lo cual que yo tengo mis dudas de que podamos decir con certeza que lo que no se recoge se recoge porque entonces tendríamos claridad dónde está y iríamos ahí a recogerlo entonces creo que que el tema de hacer ese cálculo me parece siempre medio temerario pero digamos dándolo por cierto plantear que tenemos una evasión y una ilusión igual a lo que recaudamos es un desincentivo para cualquier reforma fiscal y ese es el discurso sobre el cual muchísimas van a quitarme un segundito la presentación y ese es el motivo por el cual la mayoría de sectores con justificación de hacienda le dicen vayan y hagan el trabajo cuando lo hacen vienen y nos avisan vayan y recojan vayan y empiecen a hacer el trabajo de la administración tributaria porque si ustedes no lo hacen porque le están pidiendo mayor sacrificio para que paguen los que ya pagamos digamos de alguna forma entonces ese es un tema que yo lo lo dejo ahí es un planteamiento me parece que requiere de mayores elementos para fundamentar una aseveración de tal nivel de profundidad porque eso quiere decir que con las condiciones actuales si no hubiese evasión y ilusión la carga tributaria nuestra sería la del doble ¿verdad? y si pudiésemos calcular que con una buena administración digamos que solamente el 30% de los ingresos no los recogemos entonces no requeriríamos de reforma fiscal yo creo que eso es apenas un planteamiento de tipo general que necesitamos fundamentar de mejor manera y realmente me parece que solo es un elemento pero la realidad fiscal es que si tenemos elevadas exoneraciones no solamente las de la canasta básica hay unas exoneraciones que están concentradas en sectores que realmente tienen alto poder adquisitivo y es una discusión que también se viene dando en sede legislativa desde hace muchísimo tiempo ¿por qué seguimos exonerando a los mismos sectores y por qué una de las estrategias de atracción de inversiones tiene que ver con diferenciaciones en pagos de cargas tributarias o sea que realmente hay también una discusión y en sede legislativa no tenemos todavía una propuesta lo suficientemente contundente porque es de esos temas que siempre se quieren dejar de lado porque efectivamente los grupos de presión son lo suficientemente fuertes tenemos un sistema tributario digamos no actualizado un IVA un impuesto de ventas anacrónico y una renta celular obsoleta totalmente obsoleta y eso y ese no es un tema menor para efectos de mirar el problema fiscal tenemos una fiscalización desarticulada y desactualizada y un déficit creciente que como bien lo dijo José Francisco podría llegar digamos si no hacemos nada ya estamos acostumbrados a no hacer nada digamos el informe de los exministros de Hacienda sobre la situación fiscal del país fue del año 2001 en donde nos decía el país o hacen algo o vamos a llegar a una crisis y a mí uno de los de los problemas particulares que tengo sobre esta situación es que si a una le pasan diciendo que va a pasar algo que va a pasar algo que va a pasar algo si no aprobamos la reforma fiscal del 2002 si no aprobamos la reforma fiscal del periodo pasado y no pasa nada le genera a la gente la sensación de que si no se aprueba esta tampoco va a pasar nada tampoco digamos el discurso político tiene que ser de una urgencia relativa pero de una necesidad más centrada en la necesidad que en el anuncio de que podríamos caer en el abismo y por eso digamos si me parece responsable la posición del gobierno de la república porque de alguna manera también en esta oportunidad lo dijo muy bien el viceministro uno podría darse como un chancecito para decir en realidad es grave pero todavía tenemos un respirito que me permite a mí terminar este periodo este periodo de gobierno pero la situación es sostenidamente grave sostenidamente mala y en realidad el déficit el verdadero déficit en realidad se nota en la infraestructura en una pobreza dura muy dura este es un país que tiene el mismo porcentaje de pobreza en los últimos 25 años un 20% de la población se mueve un punto para abajo vuelve a subir pero realmente hay un millón 300 mil personas que no tienen satisfechas sus necesidades básicas y que con las condiciones actuales sus hijos e hijas seguirán siendo pobres o sea ya no está la Costa Rica aquella en donde por ejemplo la herramienta del estudio permitía una una movilidad social que ya cada vez tenemos menos pero además los datos tampoco son datos halagüeños este es un país donde más el país de América Latina donde más se ha aumentado la desigualdad en los últimos años o sea no solamente es un tema del millón 300 mil personas que ya de por sí debería de ser un tema de preocupación también es un tema que hay una brecha cada vez mayor entre quienes tienen más y quienes tienen menos también es un tema que hacemos una inversión en educación pública superior y resulta que el 40% de gente más pobre solo tiene el 20% de llegar a las universidades públicas mientras que el 20% de personas más ricas tienen el 90% de posibilidad de llegar a las universidades públicas lo que estamos haciendo es una transferencia odiosa de recursos de quienes menos tienen a quienes más tienen entonces el tema del gasto pareciera que no es solamente un tema tan simple como plantearlo con números absolutos sino mirar quienes están pagando esas condiciones de gasto bueno este este es un tema de ingresos que me parece que no es menor el 20% de los contribuyentes de los grandes contribuyentes reportaron pérdidas el 20% y 170 mil personas físicas con actividades lucrativas declararon cero en el impuesto de renta en el año 2013 170 mil personas de esas por cierto este hay menos economistas hay más abogados y médicos quiero decir la pura verdad este esto es absolutamente serio en el asunto en la en un tema en el cual como en este país no tenemos controles cruzados entonces simplemente es más o menos la declaración de renta la declaración de renta es una declaración a conciencia esa conciencia porque además los los controles posteriores prácticamente no llegan nunca y personas que están trabajando en el hospital cima en la clínica católica en lugares donde evidentemente están recibiendo ingresos por cada cita de 70 mil colones 50 mil y tienen 8 pacientes reportan 0 impuesto sobre la renta y ahí es donde a una le parecería que los niveles de control podrían ser bastante más eficientes sin ser demasiado creativo digamos no se necesita demasiada creatividad para que por la vida de los propios colegios profesionales empiecen a hacer algunos controles que siguen sin hacerse hay bueno una inflexibilidad del gasto yo pongo entre el 90 y el 95 aunque el poder ejecutivo dice que el 95% del gasto es inflexible yo creo que no lo es tanto porque cuando hacemos las discusiones del presupuesto nacional de la república 2014 por ejemplo para el presupuesto 2014 de alguna manera se lograron ir identificando algunas partidas presupuestarias donde había susceptibilidad para cortar y el propio poder ejecutivo dijo en esta oportunidad que de los presupuestos que recibieron de los ministerios dejaron de aprobar aproximadamente 380 mil millones de colones eso es más que un punto del producto interno bruto entonces por eso es que no estoy tan convencida que sea tan inflexible como el 95 pero efectivamente pienso que entre el 90 y el 95 lo dijo muy bien el viceministro hay obligaciones sin fuente de financiamiento y hay poca inversión pública hay un endeudamiento sostenido para cumplir obligaciones de gasto o sea ya hemos llegado al colmo de que pedimos prestado para pagar intereses yo realmente me parece que esa es como la situación más patética hay pensiones de lujo algunas inaceptables y sobre las cuales no se quiere actuar en este país los que trabajamos y aportamos a la caja del seguro social tendremos una pensión que rondará en el 52% del ingreso de los últimos 20 años quienes trabajan en el poder judicial que trabajan igual que nosotros salen y tienen una pensión del 100% del 100% porque el patrón de Estado primero porque hay un aporte de patrón y Estado y luego el patrón cuando se calcula el aporte del patrón que son los mismos impuestos de todo el mundo o sea no es otra plata cuando es el poder judicial aporta más que cuando es a otros cuando funciona como patrón por ejemplo del poder ejecutivo que es quienes menos ganan y entonces ya hay un análisis del fondo de pensiones del poder judicial y ellos tienen claridad de que en un periodo de tiempo ese fondo de pensiones va a colapsar pero dicen que lo que va a quedar es que sean pensiones con cargo al presupuesto con los mismos privilegios que tienen ahora entonces ni se preocupan porque colapse porque luego son obligaciones del Estado que el Estado va a tener que asumir y que todos nosotros tenemos que pagar o sea hay profesionales del poder judicial que ganan más pensionados que el último salario que recibieron así de absurdo es este este proceso y esos temas yo no sé realmente por qué el poder ejecutivo le tiene tanto miedo al poder judicial realmente no sé por qué porque los salarios del poder judicial aumentaron en un 25% en los últimos tres años con una inflación prácticamente de cero pero el poder judicial llega y le plantea un presupuesto al poder ejecutivo y tienen como muy poca autoridad para decir no miren se acabó la fiesta porque todo el mundo está en crisis yo realmente digo que ahí hay una falta de autoridad porque al final son los impuestos de todos y todas nosotras no son impuestos si fuera solamente la plata de una parte o lo que ellos mismos aportan me parece que ahí hay y cuando no hay condiciones económicas olvídense las obligaciones porque el estado no está pagando todas las obligaciones que tiene porque no tiene recursos del mismo modo puedo decir no tengo plata para aumentarles en esta oportunidad con la inflación que tenemos el poder judicial se le está aumentando un 7.5% en el presupuesto el año pasado un 20% y todo el mundo realmente con una actitud de alguna resignación la cual yo por supuesto que no tengo porque la situación no es fácil por eso pongo ahí que el poder judicial crece siempre más que la inflación siempre por definición el porcentaje de servicio de la deuda creció para 2014 un 39% con relación al 2013 y yo creo que si es cierto lo planteó de manera general el viceministro el tema de las herramientas para el control para el control tributario están algunos de los expedientes ya los los planteó no quiero redundar en esto los dos impuestos más importantes son el de el impuesto de renta y el impuesto de valor agregado sin embargo la reforma fiscal tendríamos que mirarla de manera mucho más estructural ya tenemos una perspectiva del gasto la cual planteó el viceministro hay una perspectiva de los ingresos está la gran preocupación lo dijo muy bien él hay una una propuesta de aumentar en dos puntos el impuesto de valor agregado convertir ventas en valor agregado y aumentarlo en dos puntos porcentuales incorporar una serie de servicios que hoy no pagan impuesto de ventas para que lo paguen y se puedan hacer los controles cruzados necesarios pero también hay una propuesta de devolución que si el impuesto de ventas de valor agregado aumenta en dos puntos su recaudación producto de este aumento se va a devolver un 1% de acuerdo a la propuesta de manera que el impacto relativo en los ingresos va a ser un impacto un poco menor digamos que el impacto planteado yo realmente quiero terminar con esto porque a mí uno de los temas que me preocupan más tiene que ver con todo lo que les acaba de decir es lo que todo el mundo sabe unos lo saben un poco más otros un poco menos los datos específicos parecen interesantes en un momento determinado pero ¿qué vamos a hacer en esta oportunidad diferente a las otras oportunidades para caminar por el camino correcto? ¿qué es lo que esta vez si nos va a permitir una reforma fiscal sin tener que amenazar con que si no lo hacemos vamos a caer nos vamos a hacer pobrísimos todos y vamos a caer en una crisis como la crisis de Grecia? ¿qué es lo que tenemos que hacer para convencer a la sociedad costarricense que el déficit fiscal realmente es un déficit en desarrollo costarricense? es claro en términos de infraestructura basta moverse a los países de la par para mirar cómo está el desarrollo de la infraestructura es claro en desarrollo social ya les puse algunos de los ejemplos en desarrollo social es claro en términos de que tenemos un país decía y esto es absolutamente anecdótico una costarricense que vivió en Chile durante 10 años dice ¿qué cosa más terrible? yo viví 10 años después y lo único que encontré fue unos moles nuevos todo es exactamente igual que hace 10 años mientras que cuando una deja de ir a El Salvador por ejemplo no quiero irme demasiado lejos usted deja de ir 5 años y va y dice ¿pero qué es aquello? ¿cómo lograron tanto avance en infraestructura evidente? nosotros no pero si fuera que no tenemos avance en infraestructura y tenemos una pobreza en el 8% como si lo logró hacer Uruguay disminuir sustantivamente la pobreza uno dice bueno en realidad no hay infraestructura pero hemos logrado hacer una inversión social y hemos logrado disminuir la desigualdad y tenemos una clase media muy vigorosa porque la mayoría de los que están aquí nos colocamos en la clase media pero cada vez es una clase media más frágil ¿por qué es más frágil? porque la sola pérdida del trabajo durante un periodo de tiempo de seis meses te cambia sustantivamente el desil o el quintil al que perteneces solo perder el trabajo durante tres o cuatro meses hace que una pierda la casa que pierda el carro o sea una serie de cosas que cambian totalmente la situación social de manera que yo creo que en materia de este camino necesario yo lo que creo primero es que se requiere de un liderazgo político decidido a que este tema tiene que ir y que pague las consecuencias realmente yo creo que hay que hacer crisis diciendo y hay que hacer crisis no hay que hacer evidente la crisis diciendo que el Estado no puede pagar lo que no puede pagar ¿cómo es que nos seguimos endeudando para pagar cosas que no podemos pagar hoy? cuando empecemos a decirle a personas del sector público o instituciones usted me propone esto pero no puedo pagárselo y le voy a dar una parte en efectivo y otra en papeles para ver dónde la puedo colocar entonces empezamos a generar la realidad que tenemos es como que si nosotros estuviésemos pagando nuestro nivel de vida a pura tarjeta de crédito y entonces no puedo pagar la mensualidad de la casa pero voy y saco el cajero no de mi cuenta de crédito sino de la cuenta de crédito y cojo la plata y me voy y pago la casa y cuando viene la próxima el próximo pago de la tarjeta de crédito veo que el pago mínimo es cada vez el pago de contado es altísimo pero entonces digo no voy a pagar el mínimo porque tengo que volver a sacar plata de esa tarjeta de crédito eso es lo que estamos haciendo nosotros realmente no es exagerado estamos cogiendo crédito para asumir responsabilidades que tendríamos que pagar con gasto corriente con el gasto corriente con los ingresos que uno paga la comida cuando uno empieza a pagar la comida con la tarjeta de crédito y luego paga el pago mínimo empieza en una crisis que yo creo que es irreversible ¿verdad? entonces la lógica de nuestro país implica eso entonces yo diría lo primero es eso lo segundo tendríamos que sentar para mí de nuevo a los a los grupos de presión en la discusión fiscal no por separado no por separado porque cada uno empieza a decir ok yo estoy dispuesto a pagar venta pero si mejoran la recaudación el otro dice no mire yo el impuesto valor agregado no porque el sector este agropecuario es el sector el sector de la construcción es el sector que más se afecta si pagamos valor agregado porque toda la construcción se encarece en un 10 o un 12% porque hoy no pagan absolutamente nada entonces al sector mío no me lo toque y empieza ese debate pero cada uno por separado me parece que lo primero es efectivamente un compromiso con los grupos sociales y económicos una deligerancia mayor aquí yo creo que tenemos que hacer una mejor alianza entre el poder ejecutivo y el poder legislativo para alinear una serie de partidos políticos que están dispuestos a avanzar en la reforma porque tenemos una serie de proyectos de ley necesarios para la reforma pero ahora un diputado es una fracción cuando un diputado es una fracción política no solo le sale muy caro al país por cierto a propósito del gasto porque se convierte en jefe de fracción yo todavía no he entendido eso un jefe de uno mismo pero se convierte en jefe de fracción pero además tiene una serie de posibilidades en materia de las discusiones que pueden alargar muchísimo más las discusiones de los temas estratégicos luego realmente tenemos que reconocer que lo que está haciendo esta generación es hacer lo que las otras generaciones fuimos incapaces de hacer digamos en este periodo tenemos que ser capaces de aprobar aprobar algunos aprobar los principales temas de la reforma que no es que lo beneficien al gobierno porque el problema no es el gobierno el gobierno se acaba sí o sí el 8 el 7 de mayo del año 2018 pase lo que pase pase la reforma no pase la reforma estemos bien o estemos mal aquí el ciclo electoral es ese ciclo y entonces me parece que este tenemos que generar ese ese acuerdo político y ponernos metas lo cual es posible de aprobación de proyectos de ley que tengan ese acompañamiento del poder ejecutivo porque finalmente la crisis recae sobre quienes menos tienen y realmente decirles que creo que este colegio puede ser y por eso termino agradeciendo de nuevo el debate porque me parece que este puede ser uno de esos lugares de encuentro para generar los debates y los acuerdos en realidad lo que requerimos más que una reforma fiscal es un pacto fiscal eso es decir cuál es la sociedad que queremos y que queremos pagar verdad porque para tener para un pacto usted tiene que decir qué es lo que quiero pagar quiénes son los que van a pagar y cómo vamos a utilizar esos recursos de la manera más eficiente para enfrentar la realidad que tenemos hay hay necesidad de que el gobierno haga lo que está haciendo digamos hay algunos temas que son simbólicos los temas de las fiestas de fin de año son simbólicos pero de tanto simbolismo está lleno este este país o sea no puede ser posible que y lo hizo muy bien el presidente de la república decir si estamos en crisis no podemos estar regalando y a poquitos verdad porque de pellizco en pellizco se mata un elefante dicen verdad en fiestitas en temas que parecen menores pero para tener autoridad moral con los sectores sociales es necesario que demos esa señal y me parece que por ahí es muy importante y finalmente este un abordaje integral del tema fiscal con la certeza de que todos tenemos que sacrificarnos un poco tenemos que aprender a aportar yo creo que aquí tenemos que convirtirnos en contribuyentes el mismo día que sacamos la cédula de identidad tendríamos que tener el número por el cual somos contribuyentes aunque hagamos una declaración de cero porque somos estudiantes empezamos a generar una cultura tributaria que este país no tiene muchísimas gracias bien agradecerle a agradecerle a doña Epsi su participación en este momento igual a don José Francisco Pacheco estaríamos con la disponibilidad para escuchar algunas preguntas o breves comentarios que tengan los participantes en este momento los asistentes a este foro de manera tal que si les rogaríamos que sean breves y sean específicos y concretos en vista pues de que el tiempo ha transcurrido ya prolongadamente y entonces sería oportuno pues darle oportunidad a la mayor parte de participantes y eso lo lograríamos siendo bastante específicos quienes tengan el deseo de hacer alguna consulta algún comentario pueden hacerlo levantando la mano acá le van a facilitar un micrófono uno los oye hablar a ustedes y uno ve las noticias del poder judicial lo que está pasando con sus salarios con sus pensiones pero que pasa con el gobierno y ustedes son de la parte del gobierno que está ahora que va a pedir mil millones de dólares a China o sea va a seguir alcahueteando a toda esta gente y con qué ganas los demás sectores se van a sacrificar si la parte del gobierno no le pone voto a todo esto ¿alguien más? ¿alguna otra pregunta? por acá gracias bueno yo quiero consultarles básicamente con respecto a lo que decía el viceministro de las partidas específicas para sectores importantes como educación como judicial y la corte mi pregunta va en función de como usted bien lo decía hay porcentajes establecidos por ley ¿verdad? entonces la metodología o procedimiento que está utilizando el poder ejecutivo es asignar ese porcentaje que establece la ley ahora bien tienen ustedes planteada alguna estrategia de revisión propiamente redondo de esa ley relacionado con controles o sea ¿qué inherencia tienen ustedes sobre los controles de la realidad del consumo de ese presupuesto? bueno yo trabajo para la caja costarricense de seguro social pero también tengo algún conocimiento en lo que es la parte educativa y conozco de que muchos de esos presupuestos por ejemplo para la parte de comedores estudiantiles está asignado y ellos tienen que obligatoriamente presupuestarlo sin que necesariamente lo consuman ¿verdad? entonces sabemos que si eso ocurre en una institución pequeña ¿cómo estamos a nivel país? entonces mi pregunta es concreta ¿hay revisiones de la ley como tal? porque es muy fácil ese número establecido con respecto a la realidad de consumo que están teniendo esas instituciones y a la eficiencia también de esos recursos que por ley están destinados gracias bien voy a levantar la mano los interesados en ok buenas noches mi nombre es Juan Carlos Sebiani yo ahora voy a poder judicial me gustaría hacer un llamado a atención en el tema cuando se tocan ciertos aspectos porque tanto luego como la responsabilidad social como la verdad aclarar ciertos puntos el tema cuando se habla de que el poder judicial no hace nada y está esperando que se gaste en salvo el fondo bueno a nivel de la asamblea legislativa hay más de un proyecto presentado por las organizaciones que están esperando respuesta ¿por qué? porque no se pueden hacer cambios internamente si la ley no se cambia entonces darle toda esa responsabilidad a la gente que trabaja en el poder judicial sin que la misma asamblea haga lo suyo de hacer las modificaciones necesarias para hacer cambios en procesos de inversión en topes al fondo no se puede hacer nada entonces me parece muy bien un llamado a la atención a cuando igualmente en estos foros sabemos profesionales si vamos a traer ciertos temas podemos comparar los elementos que tiene el gobierno pero sí traer también la realidad porque el poder judicial y los que trabajamos ahí yo soy parte de las organizaciones gremiales también hemos hecho propuestas a la asamblea que están en espera de que se resuelvan entonces me vale más que todo el tema de aclarar sobre la situación que está pasando y no dejarlo así nada más como que no estamos haciendo nada y estamos esperando como se dijo acá que saca de fondo y a partir de ahí el gobierno suma gracias bueno yo quiero hacer un comentario es que extrañamente yo sé que la ocasión es intocable en Costa Rica ¿verdad? pero ¿por qué no privatizar alguna parte administrativamente la educación? porque es ineficiente y punto una parte ¿verdad? no todas por supuesto si no hay equilibrio yo creo que no funciona me parece mejor porque gasta un montón y la plata yo creo que cuesta mucho llegar a lo más necesitado gracias mi nombre es Gerardo Delgado con todo lo que dijeron que difícil que rudo gastos los ingresos los ingresos tributarios como que cobramos o sea no tenemos la capacidad de cobrar todos los todos los ingresos tributarios porque la evasión es igual el gasto es inamovible no sé me parece como que esa cultura de la platina como que ya se nos está se nos está yendo por toda nuestra vida o sea se gasta se gasta no se hace nada estamos como en un caos diario pero a nivel de no sé de ideas económicas o sea hacemos pero no hacemos nada o sea es complicado el asunto un par más para ya cerrar la parte de preguntas una y si hubiera otra muchas gracias este es un comentario básicamente don José Francisco efectivamente posiblemente estamos en una situación donde no es crítica pero no nos podemos comparar con Japón o Estados Unidos nosotros no tenemos el crédito de esos países no podemos llegar a los niveles del 100 y resto por ciento que esos países han tenido históricamente pero me parece que estamos ante una oportunidad perdida de hacer cambios estructurales de peso por ejemplo en el tema de ingresos y específicamente en el de renta sigue siendo más de lo mismo ¿verdad? algo fácil siendo con lenguaje coloquial es como las propuestas son como quitar el conflicto a un chiquito ¿verdad? que es más impuestos a la clase trabajadora los asalariados que eso es no se puede haber el patrón es un solo captura y uno no puede haber como si había en otros otros sectores ¿verdad? uno en una institución tan técnica y tan de peso como Hacienda uno lo que buscaría es que nos ofrecieran algo novedoso algo innovador en el tema de generar más ingresos no lo fácil porque ponerle más impuestos de renta a los salarios es fácil ¿verdad? ahí no hay no hay no hay donde inventar pero por ejemplo qué sé yo se había un proyecto de ley de renta creo que fue el año pasado en donde había un artículo que se indicaba que este cualquier empresa que quisiera hacer trámites bancarios debía llevar o exigírsele los temas toda su tributación ¿verdad? bueno ese ese aspecto lo quitaron luego en otro proyecto de ley ¿verdad? y eso es algo que podría generar mayores ingresos porque todos aquí sabemos que las empresas nacionales desgraciadamente llevan doble contabilidad lo que es para tributación y lo que es para solicitar créditos o en el tema de gastos en el tema de gastos por ejemplo el tema de los pluses ¿verdad? a mí parece desgraciadamente poco no se puede justificar el decir que reducir los pluses va a tener impacto en el largo plazo y no ahora los países por dios los países se hacen en el largo plazo no en el corto plazo es más usted dos firmas ollas exponían eso ¿verdad? el problema fiscal lleva 30 años y luego al final en sus conclusiones decía que lo que se buscan son reformas que busquen la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo por lo tanto el tema de no acometer medidas que tengan impacto en el largo plazo para buscar soluciones en el corto plazo me parece algo poco de poco aporte a nivel nacional muchas gracias gracias si quedara la última participación creo que acá y ya buenas noches mi nombre es Isabel Quezada mi consulta bueno que hace días vengo como con ese pensamiento es que como decía el viceministro la carga de gastos está concentrada en la parte que es planilla en tres instituciones ¿verdad? lo que es seguridad lo que es educación y lo que es la corte eso es planilla del estado donde tenemos las cargas digamos lo que son los impuestos ahí como dice no hay quite cuando nos cuando recibimos el salario ya eso este lo recogieron o sea se habla mucho de que los de los salarios del gobierno pero el gobierno por decir es como algo que decía ahora el compañero le quitan el confite al niño hablan de que se le paga el salario un millón de colones pero resulta que ahí no hay evasión de ese millón de colones de una vez le están aplicando el impuesto a trescientos y resto de mil o sea en realidad lo neto él no está recibiendo el millón de colones y esa plata ese impuesto se está devolviendo al gobierno ahora ¿cómo lo manejan ahí? si se paga no se paga no sabemos ¿verdad? pero entonces el neto en realidad serían no sé qué digamos ochocientos ahí no hay evasión la evasión está en otro lado si se bajan los salarios digamos del gobierno que en eso es lo que están porque la cámara de industriales y todo de eso es lo que hablan del salario de los empleados públicos el impacto en la caja del estado ¿cuánto va a ser? porque ya no van a haber esos aportes ya el salario no va a ser un millón de colones va a haber setecientos entonces ya no le pueden aplicar ese porcentaje de renta entonces ¿cómo se ha atacado eso? nunca he escuchado algo o alguien que defienda esa parte entonces es como una inquietud para ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches gracias por la participación de todos escucharemos ahora a don José Pacheco y a doña Epsi en las respuestas que dan a las preguntas y cualquier otra conclusión que quieran añadir bueno en efecto a mí me parece muy importante lo simbólico y efectivamente los temas de más endeudamiento que que corrig que traten de palear la situación que tenemos sin seguir profundizando en los acuerdos que necesitamos para generar los ingresos y las distribuciones necesarias a lo interno pues dan una una señal este que no contribuye en el debate pero también la otra es que con la situación económica que tiene el país tiene que buscar los recursos más baratos digamos posible para poder enfrentar la situación que se tiene pero yo creo que la crítica que usted hace es una crítica absolutamente válida en términos y tenemos y tenemos que llevárnosla digamos más que una 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 contestación a mí me parece que es una crítica que hay que digamos aquí aquí latar para entender luego cómo hacemos para pedir sacrificio pero creo que la situación del país también nos coloca en una situación compleja mire lo del Poder Judicial desgraciadamente el Poder Judicial vive en otro país diferente del país que vivimos todos usted sabe cuánto es el ingreso promedio de los funcionarios del Poder Judicial usted que participa en las organizaciones gremiales y no no el promedio no no nosotros analizando el 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 presupuesto de el presupuesto actual un un juez de la República tiene un ingreso un juez en promedio tiene un ingreso de un como 20% menos de lo que gana un diputado ¿verdad? o sea nada más para que tengamos una idea de que efectivamente esa ha sido una institución sobre la que cual se le ha generado poco control yo quisiera que la mayoría de los empleados públicos tuviesen las condiciones del Poder Judicial o sea no es un tema contra los trabajadores pero un país como el que vivimos nosotros no podemos de ninguna manera plantear esos privilegios y esas brechas una secretaria del Poder Ejecutivo versus una secretaria del Poder Judicial gana prácticamente el doble el mismo puesto entonces bueno realmente por eso no es un tema contra los trabajadores de este país ojalá aspiremos a techos salariales mayores y en materia de este del fondo de pensiones yo estaría absolutamente deseosa hemos iniciado discusiones sobre este tema pero lo que nos plantea la SUPEN este es que las discusiones la superintendencia de pensiones que las discusiones con en materia del fondo de pensiones del Poder Judicial son digamos de esas en las cuales las reformas van a ser tienden a ser mínimas porque todo lo que nosotros aprobemos del Poder Judicial pasa al Poder Judicial para que el Poder Judicial diga lo que se puede y lo que no se puede aquí realmente no hay un actor neutral en ningún caso no hay nadie en este país en ningún régimen que pueda aportar para recibir el 100% nadie ni el mejor fondo pagado ni en este ni en ningún país del mundo porque además en la edad de pensión es después de 30 años de laborar o sea el Poder Judicial todavía sigue pensionando gente a los 52 años con una esperanza de vida de 80 lo que quiere decir que 28 años pasan pasan pensionados no hay plata que usted haya podido aportar que sostenga ese régimen de pensiones y si no se hace un recorte sustantivo ¿por qué cree que los estudios actuariales de la caja dan para que el promedio de lo que la gente aporta es el 52% del promedio de los últimos 20 años o sea de los últimos 20 años mientras el Poder Judicial es el mejor último salario de los últimos dos años o sea eso es simple y sencillamente insostenible porque al final es un privilegio que estamos pagando todos y que ojalá todos tuviéramos pero las condiciones fiscales no lo permiten entonces yo lo que quiero decirles no es un tema personal digamos ni quisiera que se mire como una cosa de revanchismo con los funcionarios judiciales sino que es una realidad insostenible porque son brechas y es un fondo que en el mediano plazo no va a poder responder a las responsabilidades y al final se va directamente pero es que es directo no hay otro lugar se va con cargo directo al presupuesto con todos comillas los derechos adquiridos y aquí de verdad yo sí diría que en materia del ejecutivo nosotros eso no lo podemos hacer pero en materia del poder ejecutivo cuando una mira por ejemplo el aumento del 30% eso simplemente es una desproporción de la ley eso no no es una cosa como que lo miremos con algún nivel de resignación y no hacemos nada yo quiero ver a más gobiernos llevando esos temas diciendo que no es posible pagar algo para lo cual usted no trabajó nadie trabajó para tener un aumento del 30% ninguno y efectivamente el régimen de diputados es verdad de hace mucho tiempo no existe pero en este país con esperanzas de vida tan largas tenemos 200 personas que están recibiendo esa pensión de diputados que todavía a algunos les queda como 15 años más de vida entonces efectivamente ahí hay luego el tema de privatizar bueno el viceministro dijo algo con relación a comparaciones relativas con Estados Unidos que alguien hizo alguna comparación nosotros pagamos dos tipos de impuestos también pagamos un impuesto a la seguridad social aunque le queramos decir de otra manera el seguro social que pagamos de al menos el 9% es un impuesto directo para la salud pública absolutamente directo para salud y pensiones y lo pagamos entonces la carga fiscal en Costa Rica no puede solo mirarse de la parte relativa a los gastos del ejecutivo o del gobierno central tendría que verse la carga total y en Estados Unidos en realidad es un lugar que apenas a partir de ObamaCare existe algo parecido a una seguridad social ahí si usted no tiene plata solo tiene derecho a tener servicio de emergencia y si pasa más de 24 horas en emergencia lo sacan del hospital o sea ahí no hay como puntos intermedios yo creo que si se está si se está trabajando en el tema de los pluses salariales hay que hay que migrar al tema del salario único hay que empezar a aplicar yo realmente sería un poquito más radical en serio porque si hay un aumento que es del 5% tendría que ser un aumento en el resultado porque aquí se hacen aumentos del 1% pero como se multiplica por 5 y el plus del otro y del otro los aumentos tendrían que ser en el resultado y no tendríamos tantos multiplicadores y cuando empecemos a aplicar que nos lleven a la corte para tener que empezar a responder sobre la cosa que es imposible en materia de gasto público creo que sí que hay una parte muy fácil que son los patrones recaudando y que todavía ahí se pueden hacer muchos mayores controles cruzados no tanto con el poder ejecutivo en donde es clarísimo que se recauda de plata que nosotros mismos invertimos pero sí en la empresa privada que también recauda una parte y que deposita una parte de los ingresos ahí todavía hay mucho más que hacer para garantizar que algunos que no están pagando paguen todos los impuestos que tienen que pagar y yo creo que la administración tributaria está haciendo algunos esfuerzos de mejorar su capacidad recaudadora y finalmente yo no creo que la solución sea privatizar la educación digamos me parece que no no resolvemos mayor cosa porque cuando cuando privatizamos yo no sé si ustedes saben pero hay una cantidad de colegios privados que reciben subvención del Estado este mientras tanto hay algunas escuelas públicas que tienen escasamente un techo el colegio metodista para poner algún un ejemplo que tal vez todo el mundo conoce recibe una subvención del Estado entonces no creo que ese sea el mecanismo yo creo que tenemos que seguir invirtiendo en educación de manera más eficiente sí creo también lo que plantearon con relación a comedores escolares ahí hay muchísimas filtraciones muchas filtraciones de recursos porque al final le dan el manejo de esas platas a juntas de educación que no tienen control alguno no tienen control alguno son miles de millones de colones manejados por juntas que no tienen control de ningún tipo y que nos sentimos muy contentos simplemente de pasarle los recursos porque estamos invirtiendo en alimentación si usted recibe fondos tiene que tener los controles que implica el recibir fondos públicos y todavía en eso estamos faltando nada más quiero motivarles para que pensemos que en realidad sí se requiere la reforma que sí tenemos que hacer mayor mayor sacrificio de parte de quienes estamos en los puestos de poder también las regañadas son válidas porque hay que hacer un esfuerzo mayor de quienes circunstancialmente ocupamos algunos puestos pero que no cabe la menor duda de que este país vale mucho la pena como para que nos arriesguemos a ir perdiendo de a poco porque no hacemos el trabajo de hoy para las generaciones de hoy y del futuro muchísimas gracias bueno para cerrar por mi lado algunas de las intervenciones los mil millones con China es un dinero que va a salir más barato que hacerlo localmente y no deberíamos tener la deuda que tenemos estamos 47% del presupuesto nacional se financia con deuda ese es el ese es el resultado de años de estar acumulando legislación o inventar gastos sin haberle puesto la plata al gobierno porque era muy bonito crear un programa social todos los nos aplaudimos nos abrazamos de la emoción lloramos de la felicidad pero cuando hay que poner ¿con qué lo voy a financiar? mentira que lo han que han creado el financiamiento debemos financiar el PANI posiblemente todo el mundo dice que sí pero el PANI no se financia con recursos propios sino que lo que hace es ok del impuesto de renta quiten un 7% y eso es lo que doy entonces efectivamente hay una preocupación por deuda hay un y además el tema del gasto inflexible 90, 95 inclusive algunos me han dicho 80 de alguna forma hay un gran problema con el tema de los destinos específicos que es el caso concreto digamos que hemos dicho el destino específico es esa legislación que le crea a usted el gasto y que usted le tiene que poner una etiqueta educación es el destino específico más fuerte que tenemos y no es atacar el tema de educación es que creo que lo hicimos con una visión de largo plazo desarrollista positiva al decir educación tiene que tener un 8% y ponerlo a nivel constitucional tuvimos una visión diferenciada si era 8 10 o 7 una decisión política nadie sabe por qué nada por aquí nada por acá y sacó la tarjeta pero no lo hicimos responsablemente es decir no le dijimos al sector educación tome este 8 pero a cambio usted me va a hacer que el 80% de los estudiantes que hacen el examen PISA pasen con más de 6 no se hizo eso entonces hay un problema por ahí de estar en ese juego tema de control de las transferencias sí y de hecho lo queríamos hacer un poco más grueso hay que hacer un elemento importante y es la interpretación que suele surgir de las mismas instituciones públicas sobre esa legislación de ellos la sala cuarta usualmente nos pone sobre el tapete a nosotros más que todo al ministro verá que me lo pasa a mí por después fundamentalmente dos tipos de decisiones en este tema el primero es este fondo esta plata usted está en la obligación de asignarle recursos su pena de caer en desacato entonces hay que asignarle nos pueden venir otras instituciones no pero ese es el tema en otras oportunidades Hacienda se defiende y dice no hay plata ¿dónde lo agarro? entonces ahí es donde la sala la cuarta a veces me dice usted está en la obligación es más nosotros tenemos resoluciones de la sala cuarta que dice el tema de la plata no es justificación porque es un derecho fundamental de la población y cuando son derechos fundamentales usted no puede poner la excusa de que no hay plata para no asignar fondos y puede venir la institución X a reclamar exactamente lo mismo y la sala cuarta le va a decir usted no puede pedirle esa plata Hacienda porque Hacienda no tiene recursos con que darle el tema fundamental aquí es el de los derechos de la ciudadanía los derechos fundamentales dice la sala cuarta hay que financiarlos aunque sea con deuda entonces ahí hay un tema de hasta dónde se puede y no se puede ¿qué hemos hecho en este caso? dos en particular juntas de educación verdadero desastre casi 100 mil millones en caja única las juntas de educación ¿ok? en juntas ya les creamos una cuenta en caja única cuando usted tira caja única eso significa que ellos sólo pueden recibir los fondos cuando hayan presentado facturas cuando hayan presentado este algún tipo de inclusive de plan según lo que vaya estipulado dos hemos comenzado a negociar la transferencia de las de muchos de estos recursos el año pasado Tesorería Nacional logró no vamos a ver tuvo el logro de no transferir casi 40 mil millones de colones de entidades que le pidieron plata cuando se les preguntó ¿para qué? la respuesta es porque sí esa es la respuesta que damos porque sí y entonces ahí hubo un control de 40 mil millones pero lo otro es que ahí y eso lo tenemos que evaluar ya a nivel más legal en el proyecto de regla fiscal que les decía va a poner topes a que los ministros de Hacienda solo puedan hacer crecer el gasto determinado porcentaje y si no lo hacen tendrán una sanción ¿verdad? ahí estamos jugando a ver cuáles son las sanciones posibles dentro de esta legislación que estamos armando y que esperamos en los primeros 11 días el 11 propiamente de diciembre mostrar estamos metiendo una cláusula donde el gobierno no está en la obligación de pasar destinos específicos si no hay digamos recursos o si el déficit fiscal pasa algo esta es la interpretación técnica y económica vamos a ver que dicen los abogados que a veces tienen digamos perspectivas diferentes ¿verdad? pero esa es por ejemplo una de las ideas que estamos proponiendo a nivel de legislación el gobierno no puede estar en la obligación de transferir plata cuando el déficit fiscal excede cierto nivel ¿ok? Japón y Estados Unidos no, no, no yo no lo estaba comparando con ellos lo que pasa es que mucho de la argumentación de los que dicen que aquí no hay problema fiscal cuando nos dicen pero mire esta gente tiene deudas de 240% y no, no se caen claro tienen tasas de crecimiento del 5% ¿verdad? tienen acceso a mercados financieros más baratos etcétera no, no era la comparación más bien era tratar de derribar el argumento de que aquí hay otros que están peores que yo y la gente no se queja de ellos ¿verdad? entonces por ahí sí es un poco la tal vez el mensaje no estaba bien dado privatizar parcialmente educación no, no lo contemplo así pero sí le pongo una propuesta una contrapropuesta y es que incorporemos en la gestión pública elementos de empresa privada ¿ok? ¿qué quiero decir con esto? el tema que nosotros venimos motivando desde principios del año pasado bueno, perdón finales del año pasado principios de esto es modificar la forma que estamos presupuestando el presupuesto histórico es eso que les acabo decir el otro año alguien viene y me dice tiene que darme presupuesto más 4% ¿y por qué? porque sí punto esa es la norma presupuestar más un porcentaje de inflación o un porcentaje que define hacienda con el presupuesto por resultados la cosa debería cambiar ¿en qué cambia? en primer lugar los ministerios se guían por programas ¿ok? programas que se costean y que dicen mire para poder efectivamente construir 20 kilómetros de carretera a 2 millones de dólares por kilómetro yo ocupo 40 millones de dólares y entonces ahí lo tenemos ese es un primer tema el otro es que asignamos incentivos a las instituciones y ahí está donde el factor privado tiene un poder sobre lo público no hablo de incentivos salariales que es usualmente lo que la gente tiende a confundir económicamente el incentivo es una acción una medida que me motiva a hacer algo las anualidades han caído en desgracia ¿por qué? vamos a ver la última pregunta ¿cuánta gente en el año 2010 no recibió anualidad en el sector público central? no, no me digas eso porque entonces le mataste el premio a los eran 12 12 personas de 120 mil en el gobierno se declaran malos funcionarios públicos ¿verdad? ¿qué incentivo tengo? bueno la anualidad ya no se contempla un pago por desempeño que es originalmente como nace la anualidad es una evaluación por desempeño con la particularidad de que hoy día es un pago por existir y no digo que sea bueno o malo el trabajo es que ya no se otorga sobre una buena valoración del trabajo se otorga porque pase un año más e inclusive algunas convenciones colectivas que por cierto el presupuesto nacional prácticamente no financia ninguna algunas convenciones colectivas dan la anualidad cuando usted cumple un año más de vida laboral ya no es ni siquiera vía desempeño entonces yo lo que estaría pensando es que nosotros podríamos avanzar en presupuesto por resultado de manera que organicemos internamente a los ministerios en nuestro caso ya no se trata de incrementarlos porque tiene que ser así ¿cómo es eso que todos los años el presupuesto de viajes tiene que crecer? ¿cómo es que llegamos a comprar o a presupuestar 17 mil millones de colones en computadoras? está bien en el 2015 gasté los 17 mil millones voy a gastar otros 17 mil millones el otro año eso no es posible entonces ahí es donde tenemos que ordenar diríamos microeconómicamente el asunto pero también hay que crearle reglas de incentivos o penalidades en Corea que es el país número uno en materia de presupuesto por resultados cuando el programa falla se le recorta un 10% el presupuesto ¿ok? y entonces en esa línea de hecho el 25% de los programas públicos coreanos no pasan la evaluación quiere decir que es una evaluación bastante fuerte porque aquí la evaluación por desempeño que nos hacen a nosotros los funcionarios públicos dice que el 99.9% somos buenos muy buenos o excelentes obviamente yo soy el excelente por aquello hay dos dudas ¿verdad? pero estamos en alguno de esos niveles entonces claro está tenemos que cambiar y yo lo veo yo lo visualizo de esa forma y es más o menos para donde yo encaminaría un poco la labor de ese lado un presupuesto por resultados que defina incentivos institucionales sobre el presupuesto se recorta o se aumenta según lo que logre hay instituciones que hoy día ya nosotros empezamos con esto del presupuesto hay instituciones que hoy día no saben para qué existen no saben qué están produciendo entonces cuando se les dijimos bueno dígame cuál es la producción institucional yo sé que en el sector público es medio complicado en algunos ministerios más que otros pero cuando les preguntamos qué hacen ustedes cuánto esperan producir el otro año ha sido un verdadero desastre recibir la información que hemos recibido entonces si no nos obligamos de alguna manera a que las instituciones replanteen su razón de ser e inclusive se aboquen a brindarle al ciudadano un mejor servicio vamos fregados entonces un poco es esa la visión que yo tengo y dentro de esta visión dos niveles de incentivos una es a nivel institucional hablábamos con el recorte o el incremento en el presupuesto según lo que logren el otro es vincular el salario a lo que logre la gente entonces en el tema del salario único yo sí tengo mi discrepancia pero ¿ya se puede no pagarle a todo el mundo en el sector sí más o menos efectivamente hay una parte de la anualidad que se paga pero otra hay otra sí y otra no porque la ley todavía es muy amplia la ley me dice que yo soy bueno bueno siendo como un 70 de nota 75 de nota aún así recibo anualidad pero entonces una es la vinculación presupuestaria la otra es la vinculación salarial ¿ok? entonces si la institución logró algo que nos den una bonificación por desempeño si no está logrando nada ¿para qué diablo le voy a seguir dando este premio? no tiene concepción ahí es donde los instrumentos privados me pueden ayudar a gestionar públicamente con la cuestión de que a nivel público es muy complicado cierto tipo de cosas ¿qué produce COMEX? y no es una una pregunta peyorativa sino que cuando yo le pido al Ministerio de Comercio Exterior ¿qué produce usted para poderlo evaluar? es complicado ¿ah? es medio complicado pero si podemos avanzar muchísimo en ministerios como educación como el MOB como justicia inclusive el mismo Hacienda haciendo un examen de conciencia en un nuevo modelo puede poner la recaudación tributaria como uno de sus parámetros para primero los funcionarios ¿verdad? entonces si hay ideas de dónde hacer nosotros estamos armando todo esto ya esto va avanzando claro presupuesto por resultado no se lleva menos de 7 años es decir pasará esta generación del Ministerio y de Mideplan y tendrá que venir otra para continuar el trabajo lo importante es que hoy estamos convencidos de que hay que cambiar la forma de hacer presupuesto y yo esperaría que el 2017 todavía demos un paso más fuerte del que dimos este año pluses y opciones le decía eso con el tema los pluses nosotros hemos hecho varias valoraciones aunque no es un tema en nuestras manos hay una responsabilidad de hacerlo yo preferiría por ejemplo primero simplificar la estructura salarial del país nosotros manejamos más o menos 150 incentivos diferentes ustedes creen que solo es anualidad y dedicación exclusiva no son 150 directores de escuelas bueno el Ministerio de Educación tiene por ahí de 130 140 y ahí viene de todo hasta pluses específicos para sectores muy muy puntuales por ejemplo usted se encuentra ahí un incentivo para asistentes administrativos de escuelas de enseñanza especial ahí hay un incentivo los puntos de carrera profesional 40 mil millones pagamos y entonces si yo saqué el curso de FAQ avanzado en el año 87 hoy día me están reconociendo el curso FAQ no tiene gracia entonces ahí es donde podríamos ya hemos hecho una serie de recomendaciones a nivel ministerial para ir controlando eso la dedicación exclusiva tiene una particularidad que nos tentó pero también hay que tener cuidado la dedicación exclusiva en una persona que ande por ahí de 12 a 14 anualidades representa el 30% de su salario entonces si yo quiero hacer ahorro fiscal eliminándole la dedicación exclusiva que si lo puedo hacer porque son contratos en donde la administración decide a quien se lo da y a quien no le recorto un 30% del salario pónganse cada uno de ustedes a pensar si en este momento de ese millón que decía la compañera le recorto 300 mil pesos y entonces un banquero me dijo yo guarde se imagina el efecto en la morosidad que podría tener que yo le tenga que quitar a 15 mil funcionarios por lo menos para tener un un número bonito ahí en el recorte fiscal a 15 mil funcionarios eso entonces yo creo que un tema es simplificar mejor la estructura fusionemos las bases eliminemos bases o reacomodemos bases eliminemos una serie de pluses que nos están brindando y para mí en un momento óptimo que no necesariamente tiene que ser un salto tan brusco debería ser un salario base relativamente bueno que ahora es un problema que no son tan buenos con un pago por desempeño esto que significa en términos de anualidades por ejemplo la anualidad no sólo tiene el problema de que está mal asignada bueno vamos a ver en la lógica que debería tener está mal asignada no le paga a uno por hacer cosas el ministerio de hacienda lo que hace es pedirme a mí que me auto evalúe soy ético obviamente ¿verdad? ¿y cómo no lo voy a hacer? soy honrado vamos mi mamá lo dice todos los días entonces me dan 10 parámetros y yo me autocalifico y ahí tengo 30% de la nota si el jefe cree que soy una verdadera bestia ¿verdad? no importa ya el 30% que yo me autocigné es tan suficiente que gano la anualidad pero además la anualidad es acumulativa y ahí hay un problema también conceptualmente hablando me están pagando yo entré en el año 2001 a la función pública me están me están pagando por el buen desempeño que hice en el 2001 hoy en el 2015 me están diciendo usted fue tan bueno en el 2001 que todavía merece ese premio y entonces claro la anualidad ese es el problema que tiene voy a ponerlo y que no suene en un tono grosero para que no diga mañana en el titular ¿verdad? este viceministro insulta al funcionario público el funcionario público se ha venido envejeciendo ¿verdad? entonces claro nosotros tenemos una población que es mayoritariamente 41 años es el promedio de vida yo ya estoy un poco por encima del promedio pero 41 años es el promedio el promedio de edad del funcionario público no, no del promedio de vida no, no con los salarios que les vamos a pagar el otro año seguramente que sí pero en todo caso 41 años es el promedio de edad del funcionario público con una larguísima cola que anda entre 50 y 65 entonces significa que las anualidades que estamos pagando son muy grandes 20, 25 la compañera que está aquí yo no sé si alguien lo conocerá pero tenemos un funcionario que esperaría que sea un dedazo nosotros tenemos un funcionario en el sector público que tiene 60 anualidades recuerde que no hay tope a las anualidades tiene 60 anualidades como 75 años porque entró cuando aquel momento se podía lograrlo a los 15 y no ha salido porque no le sirve es un salario de casi 4 millones de colones con una base de 800 mil pesos entonces cuando pasa un año no solamente aumenta la base por costo de vida sino que aumenta el número de años que yo pago de anualidad y obviamente eso crea un doble efecto entonces es importante reflexionar sobre eso y es que la preocupación que a mí me da y yo sé que muchos de aquí trabajamos en sector yo he estado en los dos mundos sector público sector privado también pero la preocupación que a mí me da es que esto sea tan insostenible que ya no cuestionemos su salario sino que su que su puesto sea el cuestionado mire y la misma gente con la que yo hablo me dice yo prefiero que me aumenten cero a no perder el trabajo y ese es el problema de no ver en perspectiva como grupo el tema fiscal que si el día de mañana no arreglamos la cuestión hoy entonces tengamos que decirle mire no es que ni siquiera va a recibir un plus no es que va a recibir aumento es que ni siquiera va a tener salario verdad exacto si si esto es una situación que se acumula es acumulativo como le digo yo no se cuantos de ustedes esperarían que el viceministro de Hacienda le diga mire señor usted tiene un BM usted tiene un BM pero ¿de dónde saca la plata? no lo sé nada más es por ley y si no va a la cárcel si no lo compra más o menos eso es lo que le hemos hecho al Estado financia educación pero ¿con qué plata? no, no sé ve a ver cómo hace pero se la solventa y después pensamos mira también a educación a niñez habría que darle está bien es más no solamente es ese tipo de cosas yo creo que la reflexión que hace doña Epsi al final es la reflexión que realmente vale la pena asustar por el tema del déficit es un tema es una discusión pero en realidad lo que estamos perdiendo por no pagar o no recaudar cualquiera de las dos que sea siendo muy honesto más impuestos es el tema país ¿por qué? porque con más recursos y mejor organizados tendremos la capacidad de crecer más hemos sido claros que hay cosas buenas y hay cosas por mejorar pero es ¿qué soñamos nosotros? inclusive ¿cuál va a ser nuestra vejez? para los que ya tenemos más de 40 por lo menos ¿verdad? ¿cuál va a ser nuestra vejez? en 20 años ¿cuál va a ser ese país? ¿será posible que otra vez pasen 12 años hablando de un tema fiscal? no por asustarlos con la crisis sino porque no pudimos universalizar digamos algunos servicios públicos quizá no pudimos construir más infraestructura y no tenemos las carreteras que deberíamos tener por esa visión país de desarrollo en donde las finanzas públicas juegan un rol y el tema problemático aquí es que le estamos desviando los recursos que deberíamos estarle dando al desarrollo a algo fundamentalmente de mantenimiento de hacer las cosas la reforma tiene que ser integral yo estoy claro de eso y soy el primero en entender si el sector público no genera valor agregado no va a haber forma de convencerlos con los impuestos políticamente nosotros lo que nos hemos encontrado es que la discusión de impuestos va a venir solo si reformamos los salarios del sector público creo que la discusión no debería ser tan es decir deberíamos aprovechar más bien el momento para negociar cosas más fuertes sí empleo en realidad es empleo es como el concepto de empleo pero yo creo que nosotros no deberíamos desaprovechar de ese momento de reforzar cosas ¿verdad? de transformar la visión del sector público la organización del mismo ¿verdad? el tema presupuesto por resultado vuelvo pareciera que no es mediáticamente muy lindo a nadie le interesa leer sobre eso yo lo que quiero es que le vuelen la cabeza a los sindicalistas yo quiero que genere digamos terror en los empleados públicos eso es lo que yo quiero ¿verdad? pareciera no lo digo por mí mismo ¿verdad? sino que es más o menos lo que a veces se lee pero los temas que son fundamentales de cambio estructural no son los que se están discutiendo no son los que estamos discutiendo no estamos discutiendo una transformación del Estado desde los procesos desde la forma en que lo estamos concibiendo no estamos transformando digamos la forma en que asignamos los recursos no nos está interesando pensar si por ejemplo algunas de las cosas que hemos que nos han metido en la cabeza durante años sean ciertas hay que quitarse de mucho mito del bueno y del malo educación requiere que lo pongamos en talla no hay otra no podemos seguir le dando recursos a educación a perpetuo sin que genere los resultados que queremos inclusive es ahí donde está el núcleo de la cosa ¿verdad? y vean es tan complicado esto que como está estructurado el tema educativo si si cumplimos con el tema de la ley educación tiene que seguir creciendo como crece la economía y vean que interesante cuando uno reflexiona sobre esto todos tenemos un ciclo de vida y con esto ya ahora si termino todos tenemos un ciclo de vida mis prioridades a los 20 años van a estudiar posiblemente ahí algo de ejercicio y listo a los 40 y pico ya mi prioridad tal vez es ver a mi hija pensar en que en que en como me voy a jubilar etcétera el gobierno debería evolucionar también según las prioridades pero eso en la concepción de fiscal no lo estamos dando ese chance hoy día con la buena intención y la buena visión hemos pensado que educación es prioridad pero le hemos amarrado al gobierno a gastar en educación dentro de 10 años posiblemente antes pero de 10 15 años la discusión de las finanzas públicas va a estar en función de cambio climático y va a estar en función de envejecimiento poblacional y entonces le hemos depositado un montón de plata espero que no suene feo a los jóvenes y a los niños pero nos hemos olvidado del adulto mayor el adulto mayor no tiene financiamiento propio ¿qué va a pasar cuando el tema estalle? hemos amarrado los recursos a un solo sector y ahora tenemos que dedicarle a otra cosa vamos a tener que endeudarnos vamos a tener que gastar más si no cambiamos esta idea entonces si bien las buenas intenciones han prevalecido y creo que la división ha sido la correcta lo hemos hecho un poco desordenado ese es el momento de cambiar muchos temas estructuralmente hay que replantearlo y la verdad es que me gustó mucho la conclusión que hace merecemos un país digamos que piense diferente que haga las cosas diferente bien agregar cualquier otra cosa ya sería redundante esta noche hemos escuchado dos presentaciones de mucho conocimiento y mucha experiencia de parte de doña Epsi Campbell y don José Pacheco y realmente fueron bastante amplios y extensos y creo que todos nosotros nos llevamos una visión mucho más clara sobre esta situación que vivimos como país como comunidad yo solamente quiero retomar lo que decía doña Epsi y es que justamente el colegio de profesionales tiene un espacio para servir como foro para reflexionar para discutir para llevar adelante algunas propuestas ya misma hablaba de una alianza a nivel político pero también de concertación y de diálogo y los profesionales económicas en este sentido jugamos un rol fundamental así que a todos ustedes muchas gracias por haber venido gracias por la paciencia porque nos extendimos más allá del tiempo programado pero sin duda lo valió muchas gracias buenas noches gracias 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 Gracias.